¡Hola! Este taburete puff o reposapiés tiene las patas de madera estropeadas y vamos a repararlas. En primer lugar protegemos con cinta la tela. Seguidamente quitaremos el barniz antiguo aplicándole decapante con un paño y raspando con una herramienta. Este proceso tendremos que repetirlo varias veces. Por último lijamos para dejarlo en madera original sin barniz. Ahora podemos hacer lo que más nos guste, pintarlas de algún color a juego con la tela, barnizarlas... O como haremos nosotros, tintar la madera, aplicarle un protector y por último barnizar. ¡Gracias! Y este es el resultado. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!